Yo destapé la trama Gürtel. Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid entre 2004 y 2016, próximamente imputada en los sumarios por Púnica y Lezo. ¿Cómo es posible que un maletín con un millón de euros que no tiene patas llegase hasta el altillo de su armario? Y el suegro de Granado respondió con un, no lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente del Ikea y fontaneros. El dinero del altillo es mío, pero no tengo más. Paco Granado, secretario general del PP de Madrid, desde 2004 hasta 2011. Y recordando a Cervantes, que estamos en el quinto centenario, ladran, luego cabalgamos. Carlos Izquierdo, a unas trabajadoras de residencias en este mismo pleno. Carlos Izquierdo, tesorero del PP de Madrid desde 2008 al 2016 y actual consejero de Políticas Sociales. Cada cual Sancho es hijo de sus obras. Esta frase sí es del Quijote, señor Izquierdo, y no con la que humilló aquel día a aquellas trabajadoras de las residencias. Y retrata bien a los que estaban en puestos de máxima responsabilidad en el PP de Madrid en los últimos 15 años. A la presidenta Esperanza Aguirre, en su día. Al secretario general Francisco Granados y al tesorero Carlos Izquierdo. La señora Cifuentes era también entonces la presidenta del Comité de Garantías en ese periodo. Debía andar algo despistada mientras se robaba a mano de llenas en su partido con todas las garantías. Señor Camargo, escúcheme, por favor. Le ruego que se ciña la cuestión. Quería empezar así esta intervención porque entre las pocas explicaciones que encuentro a que el señor Izquierdo siga siendo consejero, entre estas pocas explicaciones una es esta, su pasado como tesorero del PP de Madrid. Señor Izquierdo, espero que la señora Cifuentes no le tenga que escribir próximamente aquello de Carlos Sefuerte. Pero repasemos las consecuencias de las políticas que ha aplicado en su consejería a lo largo de su mandato. Y aprovecho también para saludar a algunas de las víctimas de esas políticas, a trabajadoras y a miembros de asociaciones y colectivos que están hoy aquí presentes en esta reprobación. En primer lugar, sobre violencia machista, señor Izquierdo, sus presupuestos nunca se ejecutan en su totalidad, tanto los presupuestos como tal como los de la estrategia regional contra la violencia de género, cuyo porcentaje de no ejecución es cercano al 30%. La red de centro contra la violencia machista está siendo una de las afectadas más claras de sus políticas. Y además, en estas últimas semanas, las trabajadoras de dicha red se están movilizando ante las nuevas condiciones de precarización laboral a las que le abocan los nuevos convenios. En segundo lugar, la pobreza energética. Paralizaron ustedes la proposición de ley de pobreza energética que presentamos en esta Cámara. Y ni siquiera son capaces de explicar cómo van a gastar los raquíticos dos millones de euros que tienen presupuestados. Seguramente los ejecutarán en verano cuando ya no haga frío y las personas que sufren estas políticas no lo necesiten. En tercer lugar, las ayudas a dependencia. La lista de espera a 31 de octubre de 2017 era de 39.000 personas. El 31 de diciembre de 2017 también era de 43.000. 4.000 personas más tan solo en dos meses. Y de estas, el 62% fallece antes de recibir la prestación. Un drama ante el que su consejería y usted, señor Izquierdo, se lava las manos. En infancia, considera usted a los menores extranjeros no acompañados como personas que vienen de delinquir en sus países. Eso lo dijo aquí, en esta Cámara. Cuando todos los datos demuestran que es falso. En quinto lugar, las rentas mínimas de inserción. Se han endurecido los criterios para que quienes las solicitan puedan acceder a la renta mínima. Y el incremento presupuestario es muy insuficiente para atender a las más de 100.000 familias en pobreza severa que tenemos en esta comunidad autónoma. Y además, para mayores carnios, se ha retirado la prestación a las personas refugiadas que lo solicitan. En políticas para la discapacidad se han recortado gravemente las ayudas para la atención temprana desde el año 2011. Y más de 1.500 niños y niñas, en datos que reconoce su propia consejería, están fuera del sistema de atención temprana terapéutica. Les trajeron el otro día aquí 35.000 firmas para reclamar que hagan algo, pero no queremos que vayan a hacerlo. En séptimo lugar, las subvenciones y la ayuda a la cooperación y la ayuda del 0,7%. Recortes continuos del presupuesto para inmigración y cooperación y pésima gestión de las ayudas al 0,7% del IRPF durante el primer año que tenían ustedes que gestionarlas, que era este. Han deparado esta pésima gestión el cierre de programas. Y despidos ya, sí, señor Izquierdo, despidos, a pesar de que ahora intenten tapar la chapuza con un incremento presupuestario que ni siquiera han explicado de dónde van a sacar. Y en octavo lugar, las residencias. Sí, la residencia, señor Izquierdo. 25 residencias públicas solo en esta comunidad, frente a 580 que hay en toda la región. Privatización generalizada. Acuerdos marco con entidades privadas que no son capaces ni de ejecutar porque las empresas ya no optan por el bajo precio al que ustedes ofertan este acuerdo. Lo que demuestra que incluso este modelo suyo, el de la privatización, es fallido. Incluso el defensor del pueblo ha denunciado la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid y tendrá oportunidad de venir a la Comisión de Políticas Sociales a decirlo. Hay constantes quejas de trabajadoras y familiares y los planes que ustedes presentan no son más que eslóganes y no tienen ninguna política detrás. Pero, señor Izquierdo, su actitud en esta Cámara, su actitud también es motivo de reprobación. Sus insultos y desprecios a los colectivos y a la oposición son constantes, como cuando me llamó miserable a mí en esta Cámara o cuando diferenciaba entre niños pobres y niños normales hace pocas semanas. Ha inaugurado un estilo parlamentario propio. Eso debemos reconocerlo. Lee como si fuera la guía telefónica su primera intervención y en la segunda descalifica sin parar al o a la que tenga por delante. Y, por supuesto, sus menciones constantes a otros países para echárnoslos en cara. Pues mire, hoy le voy a sacar yo uno. China y su Partido Comunista, con el que el Partido Popular en el año 2013, la señora Cospedal, firmó un memorándum de colaboración para el entendimiento, el intercambio y la cooperación entre ambas organizaciones políticas. Pero, señor Izquierdo, no seré yo tan demagogo de decir que el modelo del Partido Popular es el de la China de Deng Xiaoping. Le animo, señor Izquierdo, porque sabe que el reglamento le faculta para ello a salir aquí a esta tribuna e intentar defenderse de esta reprobación y a no refugiarse en otra diputada o diputado de su grupo parlamentario, sino que salga usted aquí y dé explicaciones. Voy terminando ya y me gustaría hacerlo con estas palabras de la hija de una anciana de la residencia de Cienpozuelos que me envió recientemente. Nosotras no ladramos. Mi madre murió desnutrida, deshidratada y con un colapso intestinal porque no le pusieron un enema en una residencia pública, porque no hay personal suficiente para atenderla en una residencia pública, pública, que pagamos todos. Aunque usted sea consejero de Política Social, tiene que tomar decisiones que no son políticas, sino humanas. Y ayer la señora Cifuentes vino a Cienpozuelos a inaugurar la nueva sede del PP. No pasó por la residencia, pero si lo hubiera hecho habría visto que es imposible que cuatro auxiliares atiendan a 78 ancianos. Nosotras no ladrábamos, pedíamos dignidad para mi madre, que murió el 28 de enero. Señor Izquierdo, hágase un favor a sí mismo y al pueblo de Madrid y dimita esta misma noche. Muchas gracias. Aplausos